Rusia dice que mató al líder de ISIS. El ejército sostiene que Abu Bakr al-Baghdadi perdió la vida junto a otros 100 terroristas durante un bombardeo efectuado en la ciudad Siria de Raqqa. Voceros militares señalan que la incursión militar se produjo a fines de mayo y aseguran que es un golpe devastador para el grupo armado.